ya estamos de vuelta aquí en huella digital segunda temporada soy antonella acervi y es tiempo de que conozcamos a ese peruanazo o peruanasa que la está rompiendo en la red soy renato llanoli más conocido en el mundo de dota 2 como egorco soy manager y coach del equipo ego boys yo creo que los cinco chicos que tengo ahora son muy valiosos no los escogí es solamente yo si no fueron recomendados fue una investigación que hice y creo que en el mediano plazo vamos de todas maneras a empezar a ver resultados porque los esports han crecido en el mundo no por otra razón sino por la gigantesca audiencia que tienen por los millones de personas que cada día son más apasionadas a ver y disfrutar esos deportes electrónicos generar su propio sustento su propio futuro y estar muy tranquilos muy pronto porque son deportes que te permiten en principio generar esta tranquilidad esta seguridad económica con mucha mayor anticipación que lo hace cualquier otra carrera ser un jugador profesional de dota 2 a mi edad se siente bien pero hay mucha presión presión porque aún me falta práctica no tengo mucho conocimiento y eso ya va a ser con el tiempo lo que yo quiero es ganar crecer aprender más se siente una gran presión pero a la vez como que la presión se reduce por hecho el compañerismo de cómo nos sentimos entre todos no la confianza que nos tenemos quisiera que nos sigan apoyando no porque somos un grupo joven y no sé tenemos un mid laner de 14 años que estoy seguro que va a dar algo a que decir no a toda la comunidad de dota y este y que va a ir mejorando poco a poco estamos como que igual animados porque no sentimos que estamos jugando muy mal o sea sentimos que hay mejor complementación entre nosotros comparados a los primeros días pero en realidad estamos muy animados motivados en realidad de poder mostrar mejores resultados lo que lo que busco yo al menos y también creo que compartimos toda la misma idea es básicamente jugar en equipo pero es todo un proceso en realidad puede ser largo puede ser corto pero prometemos que vamos a dar lo mejor de nosotros el equipo está evolucionando poco a poco paso a paso no estamos corriendo estamos caminando primero corto plazo esperamos aprender y mejorar a largo plazo esperamos ganar muchos torneos y ser el mejor equipo del Perú es nuestra meta y todos estamos enfocados en eso ser un jugador profesional de Ego Boys es como que es diferente a como ser un jugador amateur es muy diferente tienes un horario tienes que seguir las reglas obviamente en la casa y tienes que seguir el horario tienes que ser una persona que es empeñosa en todo y que a pesar de todo a pesar de las bajas o de las buenas tienes que seguir adelante muchas gracias por estar ahí y síganos apoyando porque los esports han crecido en el mundo no por otra razón sino por la gigantesca audiencia que tienen por los millones de personas que cada día son más apasionadas a ver y disfrutar estos deportes electrónicos gracias espero que lo hayan disfrutado y por favor déjenos sus comentarios en redes sociales y síganos como huella digital tv en facebook y en instagram gracias